...restringir el acceso, señorita. Déjeme entrar, voy a ver en qué está el señor. Tenemos que esperar, caballero. Tenemos que esperar. Sí, debemos esperar. Ya le contó que soy diputado. Sí. Démosle pues. ¿Ah? Vecinos de la ciudad de Guatemala y de Guatemala en general, hoy nos estamos conociendo una triste realidad que uno la oye y no se imagina el nivel de complicaciones que le genera a muchas familias esta situación caótica que tiene que ver con venir a tramitar una cosa tan sencilla como es un pasaporte. De verdad que da mucha tristeza ver personas que tienen que hacer trámites en otros países, ver personas guatemaltecos excelentes que se han ganado un premio y me cuentan que hay un guatemalteco que se ganó un premio a una beca. Ah, vean esta, se ganó una beca en la OEA Cyberny Challenge, ha practicado, pues ha participado en varias oportunidades y resulta que simplemente se está truncando su beca porque aquí no le dan los pasaportes. Y he estado aquí escuchando historias porque acá se acercan muchos guatemaltecos que les surge el documento. Bueno, he oído temas de un señor que tenía que viajar por un tema de la mamá, otra persona que está aquí que necesita el pasaporte para hacer unos trámites de una nacionalidad europea. Y vean, viene hoy que es 4, 4 de noviembre. 4 de noviembre viene y dice, miren, me tengo que ir el 12 y necesito sacar mi pasaporte. Viene aquí con todos los documentos que demuestran la urgencia. ¿Y sabe qué le contestan aquí? Regrese el 11. Está demostrando que tiene urgencia, está acá. ¿Por qué va a venir el 11? No tenía pasaporte. Bueno, esto es un caos. Vamos a ingresar a ver qué es lo que está pasando dentro. Acompáñenme de este lado. Aquí ya vimos, habían unas señoritas que nos dijeron que no se podía ingresar. Ahora vamos a entrar por el otro lado. Vamos a identificarnos como parte del Congreso en una fiscalización y desde ya, creo yo, mis estimados guatemaltecos, que esto de verdad que no puede continuar así. Esto no puede seguir de esta manera. Buenas, ¿cómo están, señores? Con permiso. Buenos días. Con permiso, soy el diputado Cristian Álvarez. ¿Me deja pasar? Sí, claro. Gracias. Con permiso. Miren, pasan los meses y acá triste ver cómo encontramos personas. Buenas tardes, soy el diputado Cristian Álvarez. Ah, mucho gusto. Salgamos, por favor, caballero. Mucho gusto. Salgamos, por favor. ¿Salgamos a dónde? Allá a la salida. ¿Dónde vas a atender? Allá, por favor. ¿Dónde allá? Donde todos atendemos a todas las personas. ¿Sólo queremos hablar con el director? ¿Ahorita se va a llamar? Nos acompaña. Vamos a la oficina. ¿Qué queremos entonces, por favor? Dígale que me mande, hombre, que me mande la parte de la Constitución y de la Ley Orgánica del Congreso para leérsela aquí a la señorita muy amablemente, donde dice que los diputados tenemos la prerrogativa legal y constitucional. De ingresar a los lugares, a las instalaciones del estado sin mayor restricción. ¿Se la voy a leer? Vamos. Bueno, vamos a ver para que los que nos están viendo sepan. Vamos a ver. Dice, artículo 55, derecho de los diputados, literal E, a ingresar sin restricción alguna a los edificios y dependencias públicas y municipales. Ah, ya. ¿Podemos pasar entonces? Sí, pero debemos de revisar sus documentos. ¿Qué documentos? Documentos y usted trae una cita para hoy. No, no, yo no vengo a citas, yo vengo a hablar con el director. Yo no vengo a hacer una cita. En todo caso creo que usted tendría que ver. No crean, no crean vecinos que yo vengo a aprovecharme de mi puesto para venir a sacar un pasaporte. No, no, así no trabajamos. Nosotros venimos a platicar con el director para que nos explique estas colas, quienes están trabajando. Eso es lo que queremos hacer, una inspección. Ah, ya, eso de filas está hablando usted, porque si se da cuenta ahorita estamos manejando bien los usuarios. Bueno, pasemos a hablar con el director. Solo me permite, por favor. ¿Qué tenemos que permitirle? Que venga el director, porque tampoco... Ah, queremos ver dónde está la oficina de él. La oficina de él es en edificios central. No, pues es migración, no el encargado de acá. Entonces ahí ya es distinto. Vamos a ver el encargado de acá, ahorita se lo llamo. Vamos a la oficina. Esperemos, ahorita... No puede ingresar. Debemos de esperar. Mire, le voy a volver. Otra vez le voy a volver a leer. Mire, puede venir conmigo. No, 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 aquí estamos en vivo, no se preocupe. Y déjeme un ratito. Vamos a llamar al director de migración para ver si él opina. Que no nos pueden dejar entrar acá. Creo que sí estamos llevando esto. Uy, 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 vamos a ponerlo. ¿Qué cree mi estimado vecino que vamos a encontrar aquí adentro? Sí. ¿Aló? Director de migración, lo tengo aquí en altavoz. Estoy en donde se emite el pasaporte. Y aquí hay algunas personas que no nos quieren dejar entrar a ver cuánta gente está trabajando y cómo funciona el proceso. Le pregunto, director, ¿usted ha dado esa instrucción acá? No, no. No, no la ha dado. Otra pregunta, el encargado de aquí, ¿podemos ingresar a su oficina a ver qué está haciendo? Por supuesto. Por supuesto. Ok. Vamos a proceder entonces a pasar a la oficina. ¿Nos puede enseñar dónde es la oficina, señorita? ¿De qué? ¿Del encargado de acá? Bueno, gracias, director. Permítame. Aquí vamos a estar. Permítame aquí. Bueno. ¿Estará el director del encargado aquí adentro? Esperadme, muchachos. ¿Estarán todas las personas que se supone que deben de trabajar aquí adentro? Vecino, ¿qué esconden ahí adentro? ¿Qué esconden ahí adentro? ¿Se conteste? Bueno, le quiero seguir contando el calvario que sufren los vecinos para poder venir a obtener su pasaporte. Y aquí oye uno historias de urgencias. Esto es un documento sencillo. Vaya a ver cómo tramitan una licencia. Esto es en un día. Una cita va y se arregla. Mira, usted hace una cita hoy para su pasaporte y le están dando cita en agosto. ¿Qué esfuerzos están haciendo para arreglar esto? ¿Habrán contratado más gente? ¿Tendrán cartillas para arreglar esto? ¿Qué habrá detrás de todo esto? No podemos seguir viviendo bajo este caos. No podemos seguir viviendo bajo este caos de obtener el pasaporte. Son cosas muy sencillas que me imagino yo que el director debe de arreglarlo. Pero pareciera que no está el encargado, ¿verdad? Bueno vecinos, les agradezco que nos acompañen. Es un tema que ya ustedes desde hace tiempo nos estaban comentando de lo tardado de estos procesos. De lo complicado que le resulta a usted sacar un pasaporte y hoy se puede empezar a dar cuenta. Si no está el jefe de aquí, ¿qué nos puede garantizar que los productos estén siendo eficientes? ¿Cuál será la razón por la que esto no camina? ¿Ya nos averiguó dónde está el señor? ¿Nos averiguó dónde está el señor? Espérame aquí, por favor. ¡Bye! Parece ser que hay algunos funcionarios públicos que lo que dice la constitución pues no les termina importando mucho. Pero bueno, siempre es culpa de los jefes. Por supuesto el director de migración bajo juramento tendrá que llegarnos a explicar estas actitudes. El director de migración sí tendrá que llegar a explicar cuándo piensa solucionar estos problemas. ¿Cuál es su plan para reducir los ocho meses que están tomando realizar alguna de estas citas? Pero aquí parece ser que... ¡Ya apareció el director! ¡Vamos! ¡Apareció el director! ¡Sí, cabrón! ¡Debemos de esperar que venga! ¡No, ya no podemos seguir esperando! ¡Ay, sí, disculpe! ¡Solo vamos allá, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡No, no! ¡Vamos a entrar! ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Vamos a explicarle vamos a explicarle una vez más Yo le estoy explicando ¿Qué más? ¡Explíquenos, por favor! ¡Debemos de esperar, por favor! ¿Eres el director de acá? ¿Tú eres el encargado de acá? ¿Qué tal, chucho? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Roberto Melendreras Yo soy subdirector de documentos Subdirector Sí Queremos entrar desde hace unos 10 minutos a una instalación Solo te quiero leer el artículo de... Para que no confundamos lo que es abuso de autoridad con el ejercicio legítimo del derecho Así es Déjeme Te lo voy a leer porque también es bueno que las personas acá sepan diferenciar Vamos a ver Dice Derechos de los diputados Artículo 55 Sin perjuicio de los demás establecidos tienen los derechos de los diputados a ingresar sin restricción alguna a los edificios y dependencias públicas municipales Ok Podemos ingresar a ver dónde está el director ¿El director? Bueno, no, el director de acá el encargado de este centro Le voy a comentar acá tenemos un jefe de departamento El jefe de departamento Sí, claro pasen adelante Con permiso Gracias No quiero ver dónde está el jefe La oficina Sí, entiendo que está aquí a la vuelta antes no, la quitaron No, ya no está ahí Ya no está ahí Bueno, vamos a hablar Chicos, les voy a cerrar aquí para que coman tranquilos Buenas Con permiso Buenos días Con permiso Buenas tardes Su nombre María José Castañeda María José Castañeda Tenemos 10, 15 minutos más o menos de querer ingresar acá Pregunté yo por usted y allá afuera no me querían dejar entrar ¿Usted dio alguna instrucción para que no me dejaran ingresar? No, ninguna No No, yo estaba en una reunión con una compañera viéndolo en la agenda de la reclutadora Una reunión con una compañera Sí Y bueno, alguien dio la orden entonces que no nos dejaran ingresar y que entramos acá No Bueno, entonces hay que revisar los protocolos nosotros nos presentamos nos identificamos claramente como diputados pedimos ingresar a hablar con usted ingresar a las áreas y en varias ocasiones el personal incluso después de haber venido para acá regresaba diciendo que no podíamos ingresar No es realmente la instrucción que tenemos de hecho por eso es que yo no me mantengo en esta sede sino yo la subdirección está en el sexto nivel y al enterarme me vine a carácter Bueno para atenderlo Y afuera hay muchas personas yo estuve ahí unos minutos escuchando las digamos el clamor de muchos guatemaltecos porque no está su documento le surge a la gente que le urge identificarse o tener su pasaporte cuáles son las políticas que ustedes le dicen a las personas que atienden en ventanilla o sea porque si hay emergencias y entiendo que ustedes han dicho que si alguien tiene una emergencia puede acercarse aquí y se le va a dar trámite a su pasaporte Exactamente le voy a comentar señor diputado tenemos diferentes modalidades de atención tenemos una modalidad de atención que es la disponibilidad de citas que al momento de que una persona hace su pago en línea porque el pago es un requisito esencial para poder optar a nuestra calendarización de citas al ingresar a nuestro calendario de citas nosotros tenemos una modalidad que consiste para atender específicamente casos de emergencia estos casos de emergencia son espacios que se liberan todos los días hábiles para ser atendidos al día hábil inmediato siguiente es una cantidad por el momento de 300 citas diarias que se liberan para ser atendidas el día siguiente ¿cuántas citas atendieron hoy de esas emergencias? tendríamos que ver el detalle ¿tiene aquí cuántas citas atendieron de emergencia? no hemos terminado la atención porque empezamos a las 6 de la mañana lo que están diciendo es que si alguien tiene una emergencia le urge su pasaporte no puede acercarse aquí tiene que hacerlo por internet es que también tenemos otra modalidad ¿cuál es la otra modalidad? la primera consiste en esta opción que es todo mediante el portal por ejemplo si usted ingresa el día de hoy a las 4 de la tarde nosotros acá le atenderíamos a día hábil inmediato siguiente si por alguna situación no logra alguno de estos espacios que son más de 300 espacios diarios que se liberan para ser atendidos el día hábil inmediato siguiente tienen la posibilidad de acercarse acá en este momento lo que nosotros buscamos es atender gente que tenga verdaderas emergencias para que podamos hacer alguna gestión de anticipo de cita normalmente utilizamos el mecanismo del vuelo que es mediante la compra de un boleto que demuestra que la persona tiene la emergencia nosotros los atendemos acá con mucho gusto o sea que subjetivamente la persona que está parada ahí enfrente es la que decide que es una emergencia y que no no precisamente es por eso que pedimos documentación de soporte verdad porque por eso es que el vuelo que ya está efectivamente comprado es la base para la solicitud de anticipo de cita no es o sea aquí llegó una persona y demostró bueno le urgía el pasaporte de una niña ahí estoy lo estaba oyendo el caso le urgía el pasaporte de una niña porque él se tenía que ir la hija no tenía que bajar él se tenía que ir el 12 para hacer unos trámites de unos papeles de una nacionalidad europea miren la bendición de tener nacionalidad europea 12 faltan 8 días le dijo la señorita que está ahí regrese el 11 esa es la política esa sería la respuesta que ustedes aplaudirían regrese el 11 o sea ya cuando tiene el agua hasta el cuello no te parece el caso de la niña de verdadera emergencia le tienen que quien lo evalúa eso sería con el vuelo que se tiene pero te estoy diciendo que ella no va él va a volar el 12 demostró eso es lo que le dijo está bien regrese el 11 como que la emergencia va a ser hasta el 11 no es hoy hoy es 4 veamos la emergencia le dijeron su emergencia es el 11 o sea le dijeron en el fondo usted si tiene una emergencia regrese el 11 porque el 11 si es el último día juegese la vida al último día si ese día no puede venir o pasar cuál es la diferencia entre darle a una persona como ella el pasaporte hoy 4 o el 11 el tema es que nosotros atendemos aproximadamente 300 emergencias de este tipo bueno aquí tienes una emergencia pero 300 vas a atender mañana vas a atender el viernes pero vas a atender el lunes el martes el miércoles el jueves y el viernes y entonces cuando vas a atender esta emergencia pero tendríamos también que entender qué implica la emergencia porque si una persona viene y me justifica un vuelo para dentro de 3 meses yo entiendo que tiene el derecho constitucional de optar al pasaporte pero también tengo personas que van a viajar en fechas anteriores a su día miren el problema es entienda usted el problema aquí el problema es que lo que para usted es una emergencia para los que están aquí cómodamente sentados no ese es el problema usted quiere tener sus papeles una semana antes para darle la tranquilidad a su hija de que tiene un pasaporte porque usted tiene que viajar a Europa no le estoy diciendo de gusto de lujos me está diciendo que es una persona que trabaja tuvo la suerte de tener nacionalidad europea de un país allá quiere dejar claro los documentos para su hija porque él tiene que firmar como papá y se tiene que ir el 12 eso para ellos no es emergencia el problema es que la persona que usted lo recibe ahí enfrente decide que es una emergencia y que no imagínese usted arriesgarse a comprar un boleto sin saber si le van a dar el pasaporte a usted si usted no tiene mucho dinero le cuesta más que el que más tiene no se vale no se vale este caos que ustedes mismos generaron no se vale no se vale también es importante entender expliquémosle a la gente porque yo no lo termino de entender no termino de entender ni siquiera empezando porque quien dirige acá ni siquiera pudo salir a atender a un dignatario que por derecho le correspondía salirme a atender no quiero yo hacer nada sobre eso pero es la ley yo quiero que usted se imagine como la persona que está aquí atiende al que está afuera pidiendo que es una emergencia y lo vi como los trataron todos los mandaron por un tubo no le aceptaron a ninguno de los que estaban ahí que su caso era una emergencia terminamos de explicar veo que si van a hacer eso tienen que tener un mejor sistema de atención si quisiera dejar muy en claro que la subjetividad que usted indica al señor diputado no aplica para la admisión del pasaporte como tal no aplica para la fecha la fecha es de acuerdo al calendario al calendario que te dan si estás metiéndote hoy para sacar tu calendario cuando te dan el pasaporte 8 meses le comento si usted ingresa hoy a las 4 de la tarde tiene posibilidad de optar a un espacio el día lunes de pasaporte para sacar el pasaporte aquí tengo una fecha voy a poner un ejemplo porque este se metió y a él le dieron fecha aquí hay un caso y a él le dieron fecha fecha de solicitud el 2 de noviembre fue donde él la pidió ¿verdad? ¿me permite? fecha de cita 5 de julio y si yo me meto hoy que voy a salir antes del 5 de julio tengo yo si me meto ahorita voy a poder venir mañana a las 3 si usted se mete a las 4 de la tarde que liberamos los casos de emergencia para ser atendidos al día siguiente sí o sea alguien que hace su trámite que se metió el 2 del 11 le dan fecha para el 5 de julio y alguien que se mete hoy puede tener fecha el lunes esta persona puede cancelar su cita y optar a estos casos de emergencia y ustedes asignan que es emergencia no porque al momento de accesar a las 4 de la tarde las personas que logren la disponibilidad son atendidos al día inmediato siguiente sin necesidad de tener que justificarla es simplemente optar al espacio disponible eso lo que dice no funciona pero usted se mete y tiene que estar esperando a las 4 de la tarde y si tiene suerte si viene más si funciona pero casi si tiene suerte claro lo que estoy diciendo me parece como a todo mundo le doy fecha a saber ni para cuándo y hay algunos que van a cachar antes bueno yo creo que ustedes si deberían de atender a personas que tienen emergencia y aquí es un problema de incapacidad de emisión de tener las suficientes cartillas porque ese es el problema que tienen de cartillas tampoco hoy vino una persona y demostró que se tenía que ir de viaje que le urgía irse de viaje porque tenía que ir a atender a su mamá y él tenía fecha creo que para el 22 dijo mencionó ahí en lo que estábamos oyendo 22 de noviembre le habían dado su ficha ya le iba a llegar pero se tenía que ir en estos días a cuidar a su mamá creo que martes debería estar allá no puse mucha atención martes o miércoles le dijeron que no que si quería que se metiera ahí en los espacios y que le iban a poner un sticker de un año también tenemos la posibilidad de una prórroga verdad son 250 prórrogas las que estamos emitiendo el cual le da una vigencia de un año más al pasaporte para que ¿cuál es la diferencia en tomarle en toma de tiempo en darle a este señor una prórroga y darle un pasaporte? el tema es la disponibilidad de las citas pero no nos va a entrar en seis citas para que pongan su carcomanía tenemos disponibilidad porque eso son precisamente para casos de emergencia ahorita no es un tema de inventario porque ahorita en bodega actualmente tenemos 315 mil 166 libras 315 mil de las cuales Estados Unidos ¿cuántas demanda? demanda ahorita tienen ellos en existencia 45 mil 301 con una presa pendiente de imprimir de 276 es decir tienen un superávit de 45 mil 25 libras superávit bueno se lo voy a investigar porque también en Estados Unidos tienen ese problema y los consulados demandan por lo menos mensualmente si tuvieran papeletas imprimen más de 100 mil mensuales le comento se ha disfrutado el último requerimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores es de 640 mil pasaportes anuales de los cuales se han mandado 450 mil anuales son 50 mil mensuales y tienen 40 mil no tienen ni para un mes en este caso tienen 276 únicamente pendientes de imprimir pero ¿cuántos tienen en físico? si no han ni citas ahorita tienen 45 mil 35 mil imprimen 50 mil a veces no tienen ni para imprimir un mes enviamos el día de ayer 20 mil libretas 20 mil 20 mil o sea enviaron el día de ayer enviaste más o menos para una semana tomando en cuenta lo que tienen les alcanza para el mes que usted indica ¿cuántos migrantes usted está oyendo aquí la explicación cree usted que está allá ya me contará y esta mala atención que ya se respira usted vio cómo empezó el tema merece que vayamos a investigar un poco más a profundidad qué es lo que está ocurriendo dentro de esto y los atrasos terribles que vive la población hay gente que de verdad ni siquiera aquí no vino nadie que se quiere ir a ver a Miki aquí vino gente con necesidades reales y a todos nos mandaron por un tubo a cuatro que yo vi ahí tienen que tener gente ahí con un poco más y alguien que en lugar de andar escondiéndose en reuniones pues esté atendiendo a los que son los importantes aquí la gente importante es la que está allá afuera eso cuesta entenderlo parece que le cuesta mucho al burócrata entender que lo importante por el que tenemos que levantarnos con ánimo con ánimo es el que está afuera que le urge un pasaporte que quiere ir a ver a su mamá que le tiene que sacar su pasaporte a su hijo es que eran casos de andar viajando o sea que aquí parece que si usted quiere un pasaporte cómprese un si usted quiere su pasaporte cómprese un boleto tiene dinero cómprese un boleto y aquí se lo dan al chile no es comprar un boleto es si usted tiene un boleto se puede dotar a su emergencia porque así se justifica y entonces el boleto es la emergencia para ellos el boleto es lo que justifica la emergencia usted tiene dinero para comprar un boleto cómprese su emergencia usted no tiene dinero para comprar un boleto aquí no tiene forma de demostrar la emergencia un poco complicado un poco complicado hay gente que está haciendo otros trámites que necesita eso no necesariamente un boleto también atendemos requerimientos de solicitudes de libros en embajadas bueno yo quisiera yo quisiera que un día tú o la que digamos está en carga que se esté un día ahí oyendo casos no sé si tú has oído los casos de las personas que están ahí ¿qué día vas a estar ahí oyendo casos? ¿qué día en tu agenda? decime la próxima semana ¿cuándo tenés agendado estar oyendo casos? nosotros acá tenemos como política en la administración salir ¿verdad? de hecho yo también doy turnos o sea nosotros aquí no ahí enfrente oyendo casos de emergencia diciéndole a alguien a la cara usted sí y usted no ¿qué día vas a estar ahí enfrente haciendo ese chance? esa objetividad es la que no aplica señor diputado nosotros no lo hacemos de esa manera no es a este sí a este no yo vi que hay legítimas a cuatro no es con la documentación que se tiene eso van a venirte con una hoja de documentos que tienen que ir a ver a la mamá que la mamá se está muriendo que necesitan el pasaporte de la hija porque él se va de viaje pero él no se puede ir si no está la pregunta es ¿cuándo tú vas a estar ahí oyendo esas personas? que también es capacitación para la gente que tenés afuera ¿qué día les toca a ustedes estar ahí? en tu agenda ¿qué día te toca estar oyendo gente? a ti nosotros lo hacemos yo de hecho una de más ¿tenés agendado un día de la otra semana? no tengo agendado porque es una de las ¿usted tiene agendado estar ahí enfrente un día? yo periodicamente lo hago la otra semana ¿a qué horas tiene usted agendado estar ahí enfrente? agendado no está pero bueno yo si estuviera diría si yo le voy a usar dos horas de mi tiempo para oír personas y conforme yo voy o una hora o quince minutos entonces se siente uno a la par de la persona que está en atención al cliente y ahí va uno generando esas políticas lo menos subjetivas posibles pero siempre van a ser subjetivas porque a uno le vas a decir que sí a otros no terrible lo que estamos viviendo con un documento tan sencillo pero bueno ¿qué día estarían ahí? yo quiero venir a oírlos ¿cómo le contestan a las personas? quiero venir a oír ¿cómo? coordinar algo ¿qué día? yo no tengo ningún inconveniente con el día ¿verdad? o sea cuando usted tenga el tiempo podemos atenderlo como le digo es una función que se hace periódicamente no es que lo hagan bueno ¿cuándo fue la última vez que estuviste ahí enfrente? de hecho yo paso aquí todos los días no 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 ¿verdad? viendo y supervisando y de hecho de hecho todas estas parado una hora ahí o 40 minutos o 15 minutos o media hora escuchando a las personas al azar no venir a dar una vuelta no es que de hecho yo estuve como jefe del departamento año y medio ¿verdad? y entonces en ese año y medio todas estas políticas y estas opciones de link de reprogramación que tenemos los espacios son derivadas de esas experiencias que hemos ido adquiriendo ¿qué le hubieras dicho tú a la persona que quiere tramitar su pasaporte que se va de viaje el 12 trajo su boleto tiene a su niña ahí que le tiene que sacar el pasaporte no deja de 12 años que tenemos espacios a las 4 de la tarde para que se le atienda el día lunes ¿eso le hubieras dicho tú? que regresar el lunes con una cita del día para que pase sin ningún inconveniente la que estaba ahí le dijo regresa el 11 seguramente lo oí pero le dije exactamente lo que tú me dijiste y le enseñó el 11 porque hasta el 11 hay emergencia ahí fue donde dije o sea aquí está mal o sea aquí la política no se ha corrido bien o sea venite el otro viernes ya cuando te falten menos de 24 horas para subirte al avión venite va a hacer su trato no porque él pudiera ingresar hoy y lo atendemos el lunes eso te lo repito no se lo dijeron si es una falencia en cuanto al servicio de eso con gusto yo lo veo y eso lo detienen ustedes y oyen a la gente pero en lugar de oír a la gente se encierran ahí estuvimos y nosotros no podemos entrar queremos super no se encierran y ponen en problemas a dos patojas allá afuera queriendo violar la constitución al impedirnos ingresar al edificio público hasta le dijo al policía deténgalo y el policía le dice ¿cómo quiere que yo detenga a un diputado? ellos tienen derecho a ingresar no me lo estoy inventando yo yo precisamente no estuve en el momento no te estoy contando cómo fue te estoy contando exactamente cómo fue y si es así nosotros vamos a tomar y pedimos varias veces que vinieran a hablar aquí dentro que nos trajeran a la supervisora o al encargado de aquí del centro y justamente dijeron lo que ya dijeron acá estaba en una reunión imagínate qué mala onda poner en aprietos a tus trabajadores en lugar de salir tú voy a resolver esto espérenme voy a salir de una reunión en 10 minutos que tú pongas a la gente a decirle que no entre es que es terrible es que yo creo que tal vez lo que está sucediendo porque realmente al momento en el que yo me enteré de la presencia de ustedes acá yo me vine y les he sentado para acá para atenderlos ¿verdad? terrible es el acceso a lo que ustedes necesiten no hay ningún inconveniente bueno cuánta gente terminemos cuánta gente está trabajando hoy hoy veamos a ver si están llenas las ventanillas si estamos ¿sí? gracias permiso ¿cuántas cartillas tenemos hoy acá? acá tenemos más de 350 mil libretas ¿aquí? así es bueno estas ya ni me acuerdo que hace uno aquí aquí pasa una que le revisen ya al final le explico empecemos desde el principio si ya se me olvidó a mí este tema permiso aquí tenemos 15 espacios 16 para atender a personas y estar sacando pasaporte exactamente muy bien estos espacios es de una reciente remodelación que se acaba de realizar en el centro ¿verdad? espacio 1 nadie trabaja espacio 2 nadie trabaja es horario de almuerzo significado espacio 3 nadie trabaja aquí tenemos uno trabajando uno dos trabajando espacio 5 espacio 6 vacío dos de 6 llevas siete vacío vacío 8 2 espacio 9 vacío vacío el espacio 9 el espacio 10 espacio 11 vacío espacio 12 vacío va entendiendo vecino porque no le dan su pasaporte 11 2 espacio 13 espacio 4 digamos 4 de 14 espacio 15 vacío vacío 17 vacío 18 tenemos uno y vamos 5 19 vacío 20 6 de 20 ayúdenme 6 de 20 ¿cuánto es? 30% de ocupación exactamente por eso es que a usted no le dan su pasaporte no eso es porque se acaba de terminar con la contratación y se está con la supervisión ustedes pueden ver desde hecho los contratos de los trabajadores son de reciente ingreso ¿verdad? de reciente ingreso así es porque antes no teníamos 20 estaciones sino solamente teníamos 13 13 ¿verdad? en este caso ahorita funcionales tenemos únicamente 18 de las 20 o sea que ustedes iniciaron una modificación de esto sabían que con meses de anticipación que iban a tener 20 espacios y no contrataron gente no, si ya los contratamos, ya están contratados ¿cuánto tiempo tiene esto de estar vacío? estar vacío ¿está así al 30% de su capacidad? no, ahorita estamos en el proceso de capacitación ¿cuándo va a estar esto lleno? de hecho ahorita estábamos en una reunión para poder empezar la implementación del aumento del aforo para la próxima semana estaríamos hablando de un aumento de más del 200% de la capacidad bueno, ¿cuándo van a estar los 20 aquí trabajando? ahorita por el momento se tienen contemplados ¿verdad? porque estamos aún en fase de contratación aproximadamente de 14 a 15 de la mañana ¿verdad? de los 20 módulos y tendríamos espacios porque también estamos atendiendo de 6 de la mañana a 7 de la noche ¿doble turno? doble turno perfecto, pero doble turno de 30% ¿por qué no vamos a tener 40 o 50 gente trabajando? tendríamos una capacidad instalada para tener 2.340 pasaportes ¿verdad? que es un aumento, ahorita teníamos solamente mil hay un aumento de 1.340 pasaportes al día o sea que obviamente como no tienen gente trabajando la capacidad baja y si contratan más gente se duplica ¿cuántos meses hemos pasado con la capacidad al 30%? pero es que a usted le toca sufrir y venir a contar que vea usted, a usted le toca venirle a contar sus problemas a un extraño para que le permitan tener un pasaporte, es que no es así hombre usted no le puede dar un pasaporte por bondad estos son derechos que tenemos los guatemaltecos a tener esto bueno veamos que más, aquí 30% es que tenéis al 30% esto trabajando en horario de almuerzo debería estar a la mitad o sea moves turnos, por eso es que hay turnos y acá perdón acá tenemos el área de autorización de pasaportes en este caso todos los casos que son enrolados allá son autorizados acá y aquí de 6 tenés 3 trabajando y 3 vacíos ¿pero te continúan las cantanías en la que había también? ahí tenés, o sea de 10 aquí tenías 3 y aquí tenés trabajando 2 o sea de 10 tenés 5, 50% de capacidad acá sí pues 50% que es como debiera de encontrarse acá ¿y cómo sigue el proceso? aquí me revisan y en la parte de impresiones impresión es un área que no tiene acceso al público y que está allá al fondo ¿y ahí cuánta gente tenés trabajando? ahí tenemos aproximadamente 6 personas 6 personas laborando bueno vecinos, vea usted que sí se pueden hacer las cosas mejores ¿cuándo puedo venir yo a ver que estén las 20 personas trabajando? ahorita como les estaba comentando martes, miércoles, jueves de la otra semana ¿cuál es la fecha? ¿y a qué horas puedo venir yo a encontrarme aquí 20 gente trabajando? ahorita estamos pensando en poder aumentar la capacidad instalada ¿verdad? esta sería la nómina de los trabajadores que tenemos actualmente ¿verdad? como se da cuenta es suficiente para poder atender todos los módulos bueno, pero están vacíos pero es por hora de almuerzo ¿verdad? es la una de la tarde o sea que si yo me quedo aquí y nos quedamos con usted vecino 20 minutos más ¿eso se va a llenar? se van a llenar algunos espacios bueno, los 20 ¿cuántos vas a tener llenos? como le comenté de entrada de los 20 módulos solo 18 están funcionales por tema de equipos periféricos si yo me quedo aquí 20 minutos más ¿van a entrar ahí 18 personas? ¿cuántos tenemos en el turno de ahorita? lo que pasa es que el turno se divide de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde a 7 de la noche de 6 de la mañana a 1 de la tarde ¿cuánta gente tiene? son 11 personas la mitad y en la tarde tenemos 6 espacios ¿verdad? o sea que los que conté iba aquí 6 de 20 al 30% o sea que lo que tú me estás diciendo de que están en las horas de almuerzo es mentira no, no es mentira ¿no es mentira? no, porque se están capacitando ¿no me estás diciendo que era un turno? ahorita me dijiste que era un turno y ya lo está confirmando el turno de 1 de la tarde en adelante son 6 y ahí están los 6 sí, pero también hay que nadie está almorzando tú me mentiste no, no me estoy mentiendo si gusta lo puedo presentar volvamos a repetir eso ¿cuánta gente tiene que estar trabajando en el turno de la 1? ¿qué horas termina? 7, de 6 de la mañana a 1 de la tarde únicamente 11 11, 50% ¿y de 1? tenemos de 1 de la tarde de 1 a 7 que son las que están ahí 30% de la capacidad y tú estás diciendo que andaban almorzando algunos no anda almorzando nadie aquí tienen trabajando esto al 30% mientras usted no tiene pasaporte o sea que si aquí tuvieras 20 pues toda la gente que vino es que de hecho la parametrización está diseñada para los 20 pero como le estaba comentando están en un proceso de capacitación hay un proceso de capacitación ¿cuándo vas a tener 18, 20 personas ahí trabajando? es que ya los pudiéramos tener a partir de la próxima semana no, pero no están ¿cuándo? ¿qué día puedo venir yo y encontrarme aquí a todos trabajando? ¿el lunes? ¿el martes? pudieran venir el día martes si gustan y podemos ver que ya van a tener muchos más espacios no, no, que estén completos el martes cuando vengan aquí ¿cuántos tienen que ver? no, no pudiéramos tener los 20 porque tenemos 18 funcionales 18, 18 porque hay dos que no le han podido ni arreglar la computadora bueno, hay 18 como le comentaba el martes a las 4 de la tarde ¿aquí habrán 18 personas trabajando? no no, porque la distribución está dividida en turnos ¿por qué tenemos turnos? ¿por qué bajamos de 11 a 6? ¿de 11 trabajadores en la mañana a 6 en la tarde? es por la cantidad de personal que se requiere para tener la operación ¿verdad? porque también recuérdese que teníamos citas ya programadas en horario de 7 a 3 de la tarde que era el horario que originalmente teníamos entonces nuestra carga de trabajo es mucho mayor en horario de 7 a 3 que en horario de 4 de la tarde en adelante entonces la demanda ahorita en este momento no requiere que estén todos los funcionarios ahí ¿verdad? la demanda si tú mandas ahorita un mensaje y le dices usted puede venir en la tarde a sacar su pasaporte te prometo que se te llena si toda la gente quiere su pasaporte y lo hacemos pero lo hacemos mediante un link personalizado mediante un link para que usted que eso es lo que cae mal de verdad para que usted se sienta que de alguna manera le ayudan no hombre aquí no es de ayuda usted pagó quiere su pasaporte ¿en qué país del mundo? se tardan 6 meses en darle una cita para el pasaporte yo creo que sí tienen que plantearse llenar esto ya muchos han sufrido los guatemaltees sin tener esto es un problema de recursos ¿qué problema tienen? si no es pasaporte contraten cliente no, si ya está contratado el personal ahorita justamente entraron en almacén las tintas para poder personalizar pasaporte las libretas es un proceso una cadena de producción no solamente vamos a venir vecinos la otra semana un día en la mañana para ver que estén los 11 y otro día para ver que estén ¿qué te diré yo? la los 6 o no sé cuántos van a tener no podemos seguir con la emisión de pasaportes en este desorden gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos vecinos vamos a preguntar hoy si pueden atender a este talento como ya se los había dicho hay un talento que viene desde Xela esperanzado de poder tener su ya se ganó una beca un joven talentoso se ganó su beca y ilusionado pide su pasaporte y le dicen que tiene que venir el 5 de julio y él tiene que estar ya en noviembre en México y todavía tiene que sacar la visa y a una persona como él ¿cómo le dan el boleto? si no tiene visa no le compran el boleto ¿pero él es algún atleta? ¿me comentaba? no es un talento que se ganó una beca para ir a jóvenes talentos de ciberseguridad es un talento viene de Salcajá esperanzado a ver si hoy puede conseguir un pasaporte pero no podemos tener a un montón de gente así de rodillas viendo a quién le pide un favor o cómo tiene un conecte para sacar un pasaporte no es necesario como les comento tenemos disponibilidad de atención ¿pueden atender a este joven? mucho gusto bueno vecinos a ustedes les quiero agradecer su paciencia para este tipo de eventos que a veces como ustedes no son tan fáciles y se complica Dios me los bendiga y vamos a estar pendientes de que contraten más gente para que esto vaya acelerando y que usted no obtenga su pasaporte por un favor sino como debe ser como una obligación del Estado que estén muy bien